Venido desde Dark Souls En serio, nadie lo ha pillado Oh, por Dios Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores Volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión Os traigo lo que pone en el título Del vídeo, una pregunta No es un especial viernes, no es Lo que nos gusta a todos Pero es un domingo, lo que quiero decir Que mañana es luna y tenéis que volver a estudiar No, bueno chicos, cazadores Compadres, hermanos Me entra mucha curiosidad esto que os voy a decir Y es, quiero saber cuál es vuestro Youtuber favorito, no sé Es una curiosidad que tengo yo por dentro Que tengo que sacarlo O sea, no sé, es un momento En el cual quiero saber el por qué Y por qué Tengo un Youtuber favorito que es Me encanta, es un tío de puta madre Que recomendaría a todo el mundo que no lo conociese A que viera sus vídeos para conocerlo Bueno, conocerlo en Youtube No sé O sea, no sé si está actuando o no Es un tío de puta madre Para mí es un tío de puta madre Me gustaría tener contacto con él Pero es imposible Básicamente no Pero es un tío de puta madre Yo sé que si tuviera Hubiérase tenido la oportunidad de conocerlo Pues me hubiera caído aún mejor Bueno, a lo que vamos Hay un Youtuber Mi Youtuber favorito es OutConsumer No sé si muchos lo conocéis Un tío de puta madre Es un tío que siempre me ha metido Siempre me ha metido cosas en las que pensar Es una cosa que me da Que me da No sé qué Siempre me hace Siempre me hace lo mismo Por eso dejé de ver Prevenciones Porque es un tío de puta madre No, hombre Lo de mi cabajo Pero venga, no Simplemente hace Hace siempre que te comas un poquito La cuestión Un poquito de tarro Piensas un poquillo Y te Pero bueno Que lo piensas La verdad es que es un tío Increíble Si no lo conocéis Ya cuando me han dicho Entonces No lo queráis Obviamente Y Una cosa que me encantó De él Fue cuando Creo que fue un podcast En un podcast Dijo que ya Ya era padre De nosotros De nosotros De mi cabrón Ya este Ya este Ya este No va a subir Un vídeo Una pena Pero es normal Es su familia Él tiene que cuidar De su familia Se nota Se nota que es un adulto Que no es un cobarde Que huye Y eso es una cosa Que es flipante Que YouTube no es su vida Que es Algo Él se preocupa más Por su familia Es lo normal Vosotros queríais Mi familia va primero Eso es así Aunque él tampoco No creo que lo mire Con esa manera exagerada Con la que la miro yo Pero bueno A lo que vamos Básicamente Me decepciono un poco Pensando Ya no va a subir más vídeos Pero me equivoqué Pero me equivoqué De una mala manera Brutal O sea Fue en plan Te callas Te callas O sea Toma Placa Un cuello Parece ser que estuvo Tiempo también para nosotros Y seguido subiendo vídeos La verdad es que Me impresionó bastante Digo yo estuviera en su lugar Yo no podría Yo no podría Porque yo como Como soy yo en persona Yo es en plan No puedo No puedo No puedo Y bueno Ahí está Callando bocas O sea Callándome a mi la boca Yo nunca Nunca fui una persona De que le comentaran los vídeos O que le diera likes A sus vídeos Porque soy un inútil Soy un idiota Pero me encanta verlo Es una persona Que es increíble Algún día Pues Si alguna vez O consumer Ve este vídeo Que sepa que Para mí Siempre vas a ser El más grande El mejor Para mí Sí Vale A cualquier persona Que me diga Lo contrario de mí Me da igual Es una forma de pensar Si alguno de vosotros Quiere pensar de forma diferente Obviamente No le voy a decir nada A poco le voy a juzgar Por cuál es tu youtuber favorito A mí Realmente ¿Qué pasa? Que porque sigas A ciertos youtubers Te voy a llamar Niño rato O algo así No O sea No tiene sentido Simplemente te gusta Aunque yo de 34 años A mí le todo gusta Cuántas cosas Yo tengo 22 Y me gustan pues Cosas como Las reflexiones Y cosas así Pues me encantan Lo que tiene Es la vida Misma Que Bueno cazadores La verdad es que esto ha sido El por qué Me encanta ser youtuber Me gustaría que vosotros Me dijerais lo mismo también Es decir ¿Cuál es vuestro youtuber favorito? Y por qué Y por qué No vale decir Pero que me gusta Y ya está Y punto No tiene sentido No tiene sentido Tiene que tener un algo O sea No puede ser Que lo estéis siguiendo Por Porque es la moda No tiene sentido Alguno O sea Una moda Se va Es que no tiene sentido Pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Comentad Suscribiros Si no lo estáis Y si compartís este vídeo Haréis felices A un pequeño cazador Y antes de terminar Quiero que sepáis Que después de este vídeo Viene un antes de enfrentarte Al Si no sabéis Cual monstruo es Tendréis que verlo En el vídeo anterior Así que chicos Hasta luego Tendréis que verlo